¡Hola! ¿Qué tal amigos de Callgamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión. Sí señores, a cargo del FIFA 18. Estamos haciendo partidos de primera línea y estamos en la última plantilla para terminar muchachos. A ver si esta noche nos sonríe. Ya por lo menos tuve una primera desgracia por allá en el segundo video que nos abandonó mi disco duro. Entonces pues, maldición, maldición, maldición. Muy bien, tenemos jugadores del Valencia, mínimo uno jugadores del Levante, mínimo uno jugadores de España, mínimo seis. Calificación global del equipo, mínimo setenta y siete y química del equipo, mínimo noventa y cinco. Esos son los requisitos para el Valencia versus Levante, que parece que se va a celebrar prontamente. Por ello nos van a dar un pack de jugadores Prime Electro, que no tiene un valor como tal. Pero la plantilla más o menos se puede sacar por tres mil novecientas monedas. Así que me imagino que habrán ganancias si se logra sacar algo bueno, chicos. Si no, pues, igual. Nada que hacer. Así es el FIFA. Muy bien. Antes de continuar, olviden que si les gusta o les sirve este video, me pueden apoyar con un buen like, muchachos. Como ustedes saben que esto vive de los likes aquí, que no cuesta nada ir a darle el click. Y me ayudaría muchísimo. Si no se han suscrito y les gusta algo de lo que ven o les sirve, se pueden suscribir para que no se pierdan ninguno de los videos de FIFA 18. Y las notificaciones lleguen a tiempo de cada vez que subamos un video. Bueno, vamos a ver qué tenemos en Valencia versus Levante. Muy bien. Es bastante muy, muy sencilla, chicos. O sea, es que definitivamente, la verdad, sobra muchas veces la explicación porque es muy, muy fácil. Tenemos acá del Valencia a Francis Cochadán, Cocheline y del Levante a él, Alex García, que fue el único que compré. Perdón, porque todos tienen lealtad y como pueden ver, excepto él, 10 con lealtad, pero la química les va a dar. No se preocupe por eso. Entonces, fue el único que compramos y ya lo demás es rellenar los conjugadores de la liga española. Ah, bueno, teniendo en cuenta que seis de ellos deben ser españoles, ¿no? Y ya está. Muy, muy barata, muy, muy sencilla. Vamos a ver si lo quieren hacer con los jugadores que les voy a mostrar. Pues, perfecto. En la portería tenemos a Hostel Pantilimón. En el DFD tenemos a Javi López del Español, de Cedric Gómez, de El Celta. Tenemos a Sidney Ratched da Silva Jr., Sidney. Por acá tenemos a Saúl García Cabrero, de El Deportivo La Coruña. Creo que es igual que su amigo brasileño. Por acá en el MSD tenemos a Francis Cochelan, de El Valencia, el francés, que ya completaríamos, pues, el primer requisito. En el MSD, en el MD, tenemos a Aquilani, que tenemos ahí a Roberto Aquilani. Yo lo puse en el MSD porque funciona, pero si de pronto la química no le llega a dar, entonces lo cambian por Tana, que no es muy caro, ¿vale? Yo lo voy a usar porque, pues, ah, ¿para qué ponerme a comprar, no? Gerard Gambuó Garriga, en el MSD, acá tenemos a Miquel San José, también en el MSD. En el MSD tenemos a Jairo Samperio Bustara, de Las Palmas. Y por último tenemos a Alex García, que lo compré por mil monedas. Un poquillo caro, la verdad, pero, pues, fue apenas salió. Ustedes saben que el mercado se sube. Vamos a enviar esto de la plantilla. No olviden que si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir. Yo trataré de solucionarla lo más rápido posible, muchachos. Ahí está, pack de jugadores Prime Electrum. Y tenemos partidos de primera línea completado. Pack de jugadores especiales Electrum. O sea, mucho Electrum esta vez, pero las plantillas, la verdad, muy fáciles. Entonces, pues, también no quedo a pedir. Muy bueno, vamos a dirigir a los packs, a ver si sale algo. Si no, pues, está bien. Hay posibilidades del One to Watch en el segundo pack de jugadores Prime Electrum. Dice, pack híbrido de jugadores de plata y de oro por igual. Incluye de esos jugadores 6 de oro y 7 de plata con 6 especiales. Chicos, vamos a ver. La cuenta de 4. 3, 2, 1. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Cero! ¡Se vino! ¡Se vino Cristiano con Cristiano! Vamos, una pantalla, una pantalla. ¡Oh, qué triste! ¡Qué triste, muchachos! Bueno, Ganalons. Notan a Ganalons. Lo mejor del sobre, Ganalons. Bastante regular. Ganalons, Lagich, Barreca, Vilhena, Botia, Kobayashi, Jago, Bandowski, Hussiner, Borgout, Napoleoni y Bicep. Bastante regular, chicos. Bastante, bastante regular. Lo mejor fue Ganalons. Pero bueno, eso puede servir para algún SBC más adelante. Pues bueno, se viene lo que vale la pena. Pack híbrido de jugadores de plata y de oro por igual. Incluye 12 jugadores de oro, 6 de oro y 6 de plata. Todos especiales. Bueno, lo bueno es que todo va a ser especial. Y chicos, vamos, manden sus energías. Vamos a contar hasta 5. Todos juntos. 1, 2, 3, 4. Y el número 5. Vamos, muchachos. Por favor, una pantalla. Por favor, una pantalla, aunque sea. Bueno, es pantalla, por lo menos. No es jugador ni de One to Watch, ni nada. MC. Ah, Isco. Pues no es caminante el hombre, pero... No sé cuánto está Isco. No creo que esté muy caro. Pero bueno, es una pantalla. Y eso alivia un poco el bolsillo. Vamos a ver en cuánto está Magiskon. Bueno, y está Silva. Está Darmian. Y el Joe Nosey, o como quiera llamarse. Bueno, por allá, Rojo, que está repetido. Vamos a ver en cuánto está Magiskon. Bueno, se puede pedir hasta 40.000 por él. 19.000, lo vi lo más bajo. Alguien que está ofertando. 18.000. Bueno, se puede ir por 19.000 monedas, chicos. A la final, con solo Magiskon, estamos recuperando lo que invertimos en los CBCBC, ¿no? Digamos que si hubiéramos comprado a todos los jugadores, la suma de todo, no tan menos que lo que valió Isco. Bueno, de lo que vale, de lo que vamos a vender Isco. Entonces, no me parece nada malo. No hubo mucha suerte, digamos, por decirlo así. Porque, pues, hombre, pudo haber sido mejor. Pero, recuperamos. E hicimos los desafíos. Yo sé que ustedes van a tener mucha más suerte en esos sobres. Y podrán escribirme al Twitter. ¡Ve a Cold Gamer! Yo sí tengo suerte, no como tú. Bueno, chicos. Hemos llegado, entonces, al final de estos videos. Lo mejor ha sido Isco. Y, pues, hay algo... Bueno, retornamos moneditas. En este caso, yo no gasté, la verdad, nada de monedas. Como 3.000 monedas. Y voy a vender y más o menos tendré unas 20.000, 25.000. Entonces, eso ayudará para ir mejorando al equipo. ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, se fue. Presioné acá con el pie. Entonces, pues, nada. No olviden que si les ha gustado o les ha servido este video, pueden apoyarme con su buen like. Muchachos, me gustaría muchísimo para ver qué tanto voy a tener el video. Si no se han suscrito y les gusta algo de lo que ven, les pido que se suscriban para que no se pierdan ninguna de las notificaciones que les mandará YouTube cada vez que subamos un video. Recuerden que esta semana vamos a terminar el último video. Voy a subir el último video de los SBC que me quedan pendientes, de los avanzados, de los desafíos avanzados. Así que, muy atentos. Voy a ver si de pronto me hago un One to Watch. A ver si nos sale algo bueno. Y también vamos a ver si hacemos una leyenda también de SBC. Entonces, muy atentos esta semana a ver si nos va bien, muchachos. Muchísimas gracias por estar acá. No olviden que soy Andrés de ColeGamer y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!